Bueno, esto es Unirse, como todas las semanas, para Unirse TV, para Fónica Play, para Fónica News. Hoy estamos con Fernanda Salerno, ella es gerente de relaciones institucionales de Coca-Cola, un emblema, una empresa que representa un montón de cosas de Coca-Cola para Argentina. Hola Fer, gracias, gracias por estar aquí en Unirse con nosotros. Vamos, Ale, gracias por hacernos el espacio para compartir nuestras cosas con ustedes. Siempre, siempre y siempre, sabes que es un placer. Yo imagino que quien nos esté viendo, quien nos esté escuchando, piensa, bueno, ¿y qué pasó con una empresa de esta envergadura, con toda la gente que trabaja, no solo en Coca, sino en toda la cadena de valor? ¿Qué pasó durante este periodo tan difícil que estuvimos atravesando desde marzo hasta, bueno, todavía lo estamos atravesando, pero ahora estamos viendo un poquito de luz? ¿Cómo fue transitarlo, Fer? Sí, como vos decías, hoy uno habla de marzo y quedó muy lejos en el calendario, pero, digamos, estábamos preparados con un montón de, digamos, de programas y proyectos e iniciativas para este año y nos encontramos con esto y, bueno, digamos, reacomodando todo. Vos preguntabas por Coca-Cola, somos un montón como sistema, yo represento a la compañía Coca-Cola, que somos menos, estamos en un edificio en Saavedra, entonces ahí somos alrededor de 300 personas y eso en algún punto fue más sencillo de coordinar porque, digamos, cada uno con su compu se fue a su casa y es lo que estoy haciendo desde ese 20 de enero, perdón, de 20 de marzo hasta la fecha, que nosotros incluso habíamos empezado unos días antes porque estábamos haciendo las últimas pruebas de que todo funcionara bien, así que ya una semana antes del cierre nosotros ya estábamos todos en modalidad remota y así seguimos, digamos, esto siguió. Y en las plantas, bueno, sí hubo mucho más trabajo de, digamos, coordinar porque el rubro de alimentos y bebidas siguió funcionando, siguió operando, era uno de los iniciales, así que ahí, digamos, hubo mucho que coordinar con las plantas, con los turnos de personas que estaban presentes, que son indispensables para hacer la tarea. Lo mismo con todo el sistema de logística, o sea, el emblema también de la compañía es llegar a todos los puntos del país dos veces por semana visitando a los más de 260.000 clientes que son kioscos y almacenes en todo el país que llegás y los visitás una o dos veces por semana. Entonces, de repente cruzar fronteras que por ahí eran, eran fronteras provinciales, pero era de un municipio u otro, en distintos lugares, y bueno, se complicaba un montón. El primer tiempo fue dándole soporte a todo el sistema embotellador con estas cosas. Era una especie de centro de llamados de atención de crisis permanente para que los camiones pudieran circular por, digamos, de paso, porque de repente un camión que sale de Tucumán pasa por Santiago del Estero y te termina en Catamarca y da la vuelta. Y bueno, por ahí una cosa es el camino de ida y no hace exactamente el camino de vuelta, entonces, ahí había complejidades. Además de licenciar, digamos, esto también, licenciar a los trabajadores que, digamos, tenían por enfermedades preexistentes, por tema de paternidad y maternidad, digamos, había un montón de gente que fue como el primer orden y el segundo fue, digamos, el de las plantas, el de la logística y demás. Lo bueno de todo eso es que ser una compañía te permite poder tener un poco ese diario del lunes que, digamos, que también nos dio esa pandemia a la Argentina como país. En general, claro. O sea, por ver qué experiencias que habían tenido que resolverse de alguna manera en otras latitudes nos sirvieron para acá. Así que ese fue un aprendizaje muy bueno y nos sirvió también como compañía para conectarnos y conocer a nuestros colegas de China, de España, de Francia y entender cómo el jugo concentrado se trasladaba desde Irlanda hasta Kazajistán. Y bueno, era, la verdad que sí. Terrible. O sea, sí, como, digamos, dinámica y como, digamos, como balance en todos los rubros, ¿no? Hubo cosas malas, por supuesto, porque esto no es bueno para nadie, pero también hubo muchas cosas de las cuales uno fue aprendiendo y es una capacidad que nos va a quedar instalada para siempre. Sé que también trabajaron mucho en poner el foco en los quiosqueros, en la gente que hace la gran fuerza de venta de la empresa y la verdad que la cintura, si se quiere, de alguna manera, que tuvieron para enfocarse en quienes realmente necesitaban de una empresa como Coca-Cola como para salir adelante juntos, ¿no? La empresa y los quiosqueros, porque digo, somos todos lo mismo. La verdad que yo cuando los supe y los escuchaba a ustedes hablar de eso, de la gran fuerza de venta que para ustedes significan los quiosqueros o los pequeños comercios y enfocarse en eso me pareció, la verdad, buenísimo. Y bueno, ahí sí, digamos, hubo un momento que, y ya te digo otra vez, en lo inmediato y con la fuerza de todo el sistema, primero fue pensar en qué ayudas se podía dar, ahí se, digamos, todo se volcó a lo comunitario, a la ayuda sanitaria, a estar donde fuera necesario dar respuesta, acompañando los esfuerzos de los estados, que bueno, que también se movilizaron desde un primer momento, entonces bueno, todo lo que nosotros teníamos articulado por otras cuestiones lo pusimos al servicio de la asistencia. Y en un momento, bueno, digamos, eso era como que se iban cumpliendo etapas, ¿sí? Y otra vez ya para junio, julio dijimos, bueno, pero ahora, digamos, hay que enfocar de nuevo en cómo va a ser el después. No es que nosotros decretamos el fin de la cuarentena, pero bueno, digamos, ya hay un montón de lo que son los clientes nuestros, estos que te decía, digamos, por ahí para la gente Coca-Cola es una gran compañía, pero el 90% de sus clientes son kioscos y almacenes, los kioscos y almacenes de los barrios de donde vivimos todos nosotros, entonces ahí, y bueno, y de esos 260 y pico mil, un 10% estaban cerrando y con chances de no volver a abrir, entonces ahí invertimos, digamos, toda la lógica de lo que venían haciendo, por ejemplo, los equipos comerciales, sumamos toda la fuerza que podíamos nosotros desde nuestra área para articular programas, y también, digamos, con aporte de la Fundación Coca-Cola, y pudimos hacer ese programa que anunciamos a fines de septiembre, que se llama Estemos Abiertos, Juntos Salimos Adelante, que tenía que ver con eso, con brindarles un apoyo económico a más de 25.000 comercios en todo el país, y fue desde llevar las mamparas y los, digamos, los tapabocas y los signos para que la gente tuviera separación dentro de los locales, la distancia dentro de los locales, para que los ayudáramos con herramientas digitales para que pudieran digitalizarse ellos, ya sea con Wabi, que es una plataforma que se fue desarrollando con Capital Semilla de Coca, como los WhatsApp con grupos de clientes para que los vecinos no fueran al comercio, sino que ellos se organizaran para llevar los pedidos a domicilio de la gente, y bueno, y después la reposición de productos sin cargo, había algunos que hasta tenían producto vencido porque habían tenido que cerrar, y bueno, no habían podido abrir más, y se les hacía imposible recuperarse, entonces eso fue fundamental, y hubo otros también que entregamos una especie de microcrédito que no funciona como un crédito porque no tiene una devolución esperada, sino que ahí lo que pedimos es que inicien una cadena de favores con la comunidad que tienen cerca y colaboren con algún lugar, algún comedor o lugar que tenga necesidades cerca de ellos, y entonces colaboramos con ellos con un importe en dinero que lo podían usar para lo que fuera necesario, para pintar de nuevo el negocio, para pagar una deuda por luz, o con, digamos, pagar el sueldo a un empleado, lo que ellos necesitaran ese dinero, disponerlo para lo que sea. Así que ese fue como el, digamos, el gran aporte que hicimos nosotros desde la compañía, que fue articular con un montón de municipios, de, digamos, con todo el sistema. Un trabajo enorme. Un trabajo enorme. Enorme. Pero muy gratificante. Claro, porque imagino, o sea, poniéndonos del otro lado, de ese comercio que estaba a punto de cerrar y sentirse respaldado, la verdad que en estos momentos donde hubo tanta incertidumbre y tanta tristeza, la verdad que me parece que fue fundamental. La verdad que sí. Nos lo han agradecido mucho, sí. Bueno, y más allá de, bueno, de asistir, más allá de trabajar en lo que fue coyuntural del momento, digo, bueno, no, a nivel crisis, digo, igual Coca-Cola siguió adelante con sus programas, porque, por ejemplo, el programa Five by 20 es un programa que ya comenzó hace 10 años, ¿sabes? A nivel global comenzó. Se comenzó hace 10 años, o sea, 10 años de trabajo contaminada. Sí, en 2010, Coca-Cola a nivel global se propone empoderar 5 millones de mujeres para 2020, que es este año. En Argentina se toma esto, digamos, esto se fue implementando en distintas regiones, en lo que es nuestra región del sur de América Latina, lo comenzamos a trabajar en 2016, y teníamos la meta de llegar con capacitación, o sea, primero identificar quiénes iban a ser estas mujeres, las que iban a recibir como estos apoyos y estas capacitaciones. Y eso se empezó a hacer a partir de 2016 de la mano de UCRA, que es la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, y de Fundación Global, que es quien pudo llevar adelante todos los programas. Y se comenzó con esta selección otra vez, pensando en que también de nuestro mapa de kioscos y almacenes, que yo te dije que son los principales de nuestra cadena, el 90% de esos kioscos, sí, el 90% de esos kioscos y almacenes están liderados por mujeres. Muchas veces no están a nombre de ellos. No, 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 pero son las líderes. Pero las que llevan adelante ese negocio, las que se ponen al hombre ese negocio son las mujeres. En muchos casos también es porque es un proyecto personal. Tenemos, no sé, el caso de Nidia, una kiosquera que arrancó en el comedor de su casa, y es un kiosco ventana que se conoce en muchos lugares, y sueña con su supermercado. O sea, cada vez parece menos kiosco, y cada vez es más polirrubro autoservicio. Pero, digamos, todo eso, digamos, de la mano de, no sé, enseñanza en manejo de herramientas financieras. Por ahí uno dice herramientas financieras y parece sofisticado, pero a veces la cuenta que hacían ellos para ver si con lo que pagaban un producto y lo vendían, no incorporaban el gasto de la luz. Por ejemplo, claro, claro. Entonces hablamos de algo que parece tan básico, pero a veces no es. Que parece obvio, no lo es. Y por ahí la cuenta que hacen es, bueno, yo este mes tendría que poder pagar la luz, y su cuenta era distinta. Su cuenta era de qué tenían que pagar, cuánto tenían que, digamos, dónde estaba la ganancia que producían con su negocio. Después por ahí con lo que eran habilidades comerciales y de marketing, ahí creo que son imbatibles. O sea, nosotros llevamos como nuestras ideas, pero siempre, digamos, fue, en ese sentido, siempre fue como muy ocurrente. Y lo más importante creo que para todas estas mujeres fue brindarles como las conexiones entre pares, entre colegas. De repente empezaron a escuchar que otra compañera que tenía otro kiosco u otro almacén en una localidad que tampoco conocían, tenían los mismos problemas que ellos. Claro. Entonces, digamos, después siguieron conectadas, fue como también muy positivo eso de encontrar en el otro, y a través de la solución de problemas que hizo el otro, la respuesta a mi problema. Sin duda, yo estuve presente, bueno, hace muy poquito, cuando se presentaron los resultados y la verdad que me emocionó escucharlas. Frases como emprender, ¿qué es para vos emprender? Para mí emprender es levantarme a trabajar todos los días, porque a veces no existe la posibilidad. Y yo hacía referencia el día que vi la presentación, que no necesariamente la mujer emprendedora o la mujer que necesita emprender es aquella porque necesita solo dinero. A veces necesita un gran desafío en su vida, porque había alguien que decía, yo tenía que hacer algo por mí y por mi familia, porque a lo mejor estamos mal psicológicamente, y necesitamos un emprendimiento para sentirnos diferentes. Palabras como que la... Sí, la confianza que les daba. Claro, el mundo necesita una transformación, y esa transformación está en manos de las mujeres. Digo, fue muy fuerte escucharlas cuando hicieron la presentación. La verdad que a mí me encantó, me encantó, como que dejó mucho huella. Y eso también tratamos de dejarlo en palabras de ellas, siempre tratamos de dejar de protagonistas a los destinatarios, a los beneficiarios de estos programas, que en realidad a veces nosotros nos proponemos determinadas cosas y tenemos metas, y la compañía nos empuja a seguir haciendo estas cosas, pero después, a la vuelta del camino, traes más aprendizajes. Sin duda, sin duda, porque uno que a veces, en el fondo también, es emprendedor y siempre está ahí tratando de salir y demás, y las escucha y son tan inspiradoras. Ellas, o sea, digo, yo las miraba y quizás con palabras tan sencillas te mueven, las tan te riegos, y sí, sí, uy. E imagina ustedes cuando, bueno, llega Coca-Cola con determinadas cosas, ¿no? Sí. Y ellas por ahí te mueven con algo que es mucho más sencillo. Tan terrenal, tan terrenal. Claro, 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 qué lindo, qué lindo. Bueno, cerró, digamos, o sea, está cerrando 5x20. Está cerrando a nivel global, nuestra región fue una de las primeras, o fue la primera, en cumplir la meta, digamos, esa presentación que te agradecemos que hayas participado, que hicimos hace una semana aproximadamente, fue para, digamos, dar cuenta del trabajo que hicimos los seis países que integramos esta región sur, que todos alcanzamos, digamos, las metas que nos habíamos propuesto. De todos modos, creo que esa es una agenda, la agenda de la mujer que sigue para quedarse, que está, digamos, muy vigente en todos nuestros planes. Coca-Cola es una compañía que el 50% de, digamos, de todos los colaboradores que estamos acá somos mujeres, y los planes para, digamos, trabajar y crecer y hacer carrera siempre están pensados para incentivar la participación de la mujer. Así que, creo que siempre vamos a tener algo como cerca para, sí, y digamos, bueno, justamente este programa que yo te contaba primero, estemos abiertos, el de kioscos y almacenes, se inspira en la experiencia que nos dio el programa de mujeres. Claro. Y, digamos, siempre es como un trabajo conectado. Es transversal, el tema de mujeres, de género, bueno, femenino, porque bueno, es como que es transversal a todo lo que uno vaya iniciando, ¿no? Así es. Y siguiendo con lo mismo, cuando hablamos de inclusión, y también hubo otro programa que, si no me equivoco, todavía está funcionando, porque hasta diciembre va a estar funcionando, que es programón. Ahí ya vamos a los jóvenes de entre 17 y 24 años, ¿verdad? Sí. 50% mujeres. Ah, otra vez. Sí, 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 no falla, no falla. Pero eso es, digamos, así se fueron inscribiendo. Sí, es un programa de... Eso habla también de que somos más. De alfabetizas. Allá vamos, y yo me anoto. Allá vamos, nos animamos, lo hacemos, este es nuestro lugar. Sí, sí. Bueno, está mi programa. Y este sí, esta era de las iniciativas que sí, que ya estaban planteadas desde fines de 2019, y va a ser como un programa para seguir evolucionando nuestro vínculo con la comunidad. En 2019 nosotros habíamos hecho un programa muy pequeño con nuestros vecinos del barrio Saavedra, una, digamos, la escuela que está en el barrio Mitre, que está a siete cuadras de nuestras oficinas. Sí. Y como teníamos vínculo con el centro comunitario del barrio Mitre, nos preguntaron si podíamos ayudar a los chicos que estaban en quinto año, que les servía mucho esto de conocer cómo era la vida de alguien que estaba en relación de dependencia, con un empleo y demás. Y armamos un programa, y bueno, fue muy satisfactorio. Y bueno, nos dejó la semilla implantada de, bueno, ahora superemos eso. Y ahí quedamos con ganas. Y sí, pensamos en Programón, que es esta iniciativa para capacitar a jóvenes entre 17 y 24, provenientes de, digamos, escuelas de gestión pública, y que no hubieran comenzado, no hubieran podido comentar, o porque adeudaban materias, o porque todavía no habían hecho su elección, los estudios superiores. Y bueno, y en principio esto, como te decía, era como algo pensado para la presencialidad. Estábamos imponiendo localidades, Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, probablemente Córdoba Ciudad, Salta Ciudad, que es donde están por ahí los embotelladores nuestros presentes. Y bueno, y cuando se vino todo esto, y dijimos, bueno, pero presencial no va a poder ser, y cómo lo vamos a hacer todo esto mientras pasaban los meses, claramente. Y en el momento que dijimos, bueno, pero la virtualidad nos permite, no lo hagamos solo en estos lugares, hagámoslo en todo el país, porque podemos. O sea, donde haya un grupo de 20 chicos coordinados con un horario y demás, esto mismo que estamos pensando para la presencialidad, la virtualidad nos permite ampliarlo. Y ahí, digamos, con esto llegamos a más de 20 municipios en todo el país. Creo que quedaron dos provincias sin alumnos, pero, digamos, por un tema de inscripciones y demás, porque ahora ya estamos cursando, se está haciendo el último curso, que, digamos, esto es una cursada de seis semanas, que arrancó a fines de agosto, la primera terminó a fines de septiembre, después estuvo otra entre octubre y ahora unos días de noviembre, y ya arrancó la última, que termina para mediados de diciembre. Son seis semanas en las que reciben todo tipo de estímulo vinculado a competencias básicas para ofrecerse para el mercado laboral, y, digamos, tienen tanto la modalidad de clases virtuales sincrónicas, como también, digamos, tienen clases que quedan subidas en la plataforma y donde ellos van y siguen aprendiendo. Y, por otro lado, también tienen el acompañamiento de los tutores, que eso también, bueno, es otro aprendizaje. Es muy importante la figura del tutor en acompañarlos. Uno dice seis semanas, y a priori decís, bueno, ¿qué aprenden en seis semanas? Aprenden. Y la otra pregunta, o sea, aprenden un montón, y nos enseñan un montón. Pero la otra cosa es, ¿qué difícil es poder sostener algo durante seis semanas? Sobre todo en estas condiciones. Sí, porque en seis semanas, por ahí la primera semana, tenías datos para conectarte con el celular, y la segunda semana ya no tenías. O había otra persona en tu casa que necesitaba el celular y no lo podías usar. Pero, entonces, seis semanas es un horizonte de tiempo largo y que, digamos, genera una ansiedad también por poder concretarlo muy grande. Y los chicos, enseguida, digamos, se armaron también grupos de WhatsApp y enseguida se conectaron entre ellos. De hecho, los grupos, o sea, terminaron programón y los chicos siguen conectados con los grupos. Pero, bueno, entre ellos por ahí también, bueno, yo no pude porque tenía que cuidar a mi hermano, o tenía que salir a hacer una changa. Y, digamos, entre ellos también se iban dando las soluciones a los pequeños inconvenientes que iban teniendo en la diaria para poder cumplir con esto. Te escucho, Fer, y pienso, digo, ¿no? En esto, que es una fija, digamos, en todo lo que se hizo este año, lo bueno y lo malo. Lo malo, bueno, perdimos la presencialidad, presencialidad, eso, digamos, lo sabemos, lo bueno es que pudieron llegar a todo el país, aprendizajes, seis semanas virtuales es mucho, lo mejor o no, qué carga horaria, digo, cómo uno fue, no sé qué pasará el año que viene, porque no sabemos, pero seguramente el año que viene, si se repite, vendrá con modificaciones, vendrá con otras estrategias, porque uno va haciendo camino al andar, porque esto definitivamente vino a romper todos los esquemas que uno ya tenía armado, ¿no? Entonces, digo, uno va reinventando cada programa, más allá de que los objetivos siguen siendo los mismos, que bueno, en este caso es esto de incluir a los jóvenes y de que puedan conseguir trabajo y demás, pero la dinámica va a ser otra, definitivamente. Seguro. ¿No? Digo, va a ser un mix, vendrá un híbrido. Tendremos que ver, digamos, sí, yo creo que el aprendizaje fue ese, saber que, digamos, uno tiene que encontrar las maneras de hacerlo posible. Claro. Porque... Qué buena onda, me encantó esa frase. Sí, sí. Qué bueno. Es así. Y bueno, en 2021 lo estamos planificando, lo estamos planificando como si fuéramos a tener una especie de nuevo 2020, pero lo importante es eso, seguir planificando acciones que, digamos, bueno, después haya que, en todo caso, correr un poco más con algún aspecto logístico o con, digamos, encontrar más gente disponible para esto o lo otro, pero saber que, digamos, la iniciativa se pudo llevar adelante. Es más, la iniciativa tiene, nace, ya te digo, en Argentina, nace en el barrio de Saavedra, pero hace poco presentamos algunos de los resultados con el ministro Trota y participaron de eso nuestras colegas de los otros países de la región y nos están pidiendo para copiar y hacer un programón. Así que va a haber programón en otras latitudes. Qué bueno. Lo que nació con algo barrial y con lo cual se quedaban con ganas puede escalar hacia otros países. Me alegro, me alegro porque sé del trabajo y sé de lo que significó, bueno, para el sistema Coca-Cola, si bien, como vos decías al principio, lo que es Coca-Cola, ustedes son un grupo no tan grande, pero de esa marca depende un gran sistema donde hay muchas fuentes de trabajo y mucha gente involucrada. y la verdad que yo sé que ustedes trabajan pensando en todos, pensando en ustedes y pensando en todos los que integran ese sistema. Así que para mí es un alegrón que hayas estado con nosotros. No, gracias a vos, por darnos el espacio. Yo tengo el alegrón. Muy bien, cada una tiene lo suyo. No, yo también tengo el alegrón. Digamos, y esto no lo hacemos solos, así como te contaba, el programa de mujeres con los socios que lo hemos hecho, Programón lo llevó adelante la Asociación Civil Chicos Net, que tiene una trayectoria más que probada con este tipo de actividades y los desafiamos desde el minuto uno porque el paquete cerrado en diciembre de 2019 de cómo se implementaba a partir de abril este programa ya estaba todo hecho. Y en marzo, ¡pumba! Y en marzo, bueno, no podemos y cómo hacemos y bueno, tuvieron la versatilidad y el ingenio y la rapidez y el conocimiento también de la tarea que ellos hacen porque también en ese momento dijimos, bueno, te comentaba, bueno, hay que conseguir datos para los chicos porque si no no se van a poder conectar, entonces por ahí muchos tienen teléfono y entonces si les conseguimos datos y bueno, en cada cosa que te contemos hay una historia y está muy bueno. Así que bueno, un alegrón también. Bueno, muchísimas gracias Fer por haber estado aquí. A vos, dale por el espacio. Como siempre, como siempre es un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Fernanda Salerno, ella es gerente de relaciones institucionales de Coca-Cola aquí en Argentina y estuvo aquí en Unirse. ¡Gracias! ¡Gracias!